El Poblador del Lago Conectando los poblados Ya hubo un paso avanzado Para la gente del lugar Y sus productos embarcar Y sin ser de gran tamaño La barcaza por 50 años Fue la solución de todos Yo lo entendí de ese modo Esto no es ningún engaño Hoy la conectividad Sin duda todo ha cambiado La chelenco por un lado Buenos buses y caminos Los viajantes ajuerinos Viajan con comodidad Y empresas hay por allá Que siguen pavimentando Y la ruta está quedando Que es una barbaridad Lago lindo a ti me brindo Con tu imponente belleza Bendita naturaleza A tu grandeza Me rindo Por tus caminos tan lindos Por tus pueblos y tu gente Así cariñosamente Con la guitarra en la mano Al saludar mis paisanos Quiero decirles presente De multa voy a empezando Con la bebida mesura Por un proyecto de cultura Que aquí vamos realizando Quisiera irles mostrando Estos lugares grandiosos De sus pagos orgullosos Con montes, valles y cielo Campos grandos de buen suelo El muelle y su valle hermoso Con este cantar de campero Estoy en río tranquilo Y se pierde por aquel rilo El sentimiento surero Aquí se desgrana entero El verso del peregrino Aquí los trajo el destino Y el pueblo vamos dejando Al sur seguimos viajando Por un sinuoso camino Llegamos al sur del pago En este viaje especial Aquí está Puerto Guadal Lleno de encanto y halago La perla linda del lago De gente tan especial Quisiera en este final Mostrarles esta hermosura Donde el paisaje depura A este pueblo original Después de Pampa Cozmeli Donde la ruta se expande Llegamos a Mallin Grande Donde el cariño retosa La gente aquí es cariñosa Con su pueblo y su escuelita Potrero y agua bendita Más allá está Fachinal Y un microclima especial Por sus costas infinitas Seguide la ruta se expande Hora de la ruta se expande Por sus costas infinitas Y un microclima especial Como su enfermedad Y un microclima especial Gracias.